Con las soluciones de impresión de etiquetas de precio de Evolis, imprima usted mismo sus propias etiquetas de precio en tarjetas de plástico. Con un software, una impresora y consumibles, tendrá un modo sencillo y rápido de imprimir fácilmente las etiquetas de precio que necesite. Antes utilizábamos un sistema en papel. El problema en nuestra sección era el contacto con el hielo. Solíamos encontrarnos etiquetas que se estropeaban por haberse mojado y había que sustituirlas con regularidad. Queríamos dejar de lado el aspecto de supermercado y tener un aire más artesanal, prácticamente como tener una pizarrita escrita a mano. Ahora es muy fácil, tenemos una impresora Evolis cerca de la sección. Y en función de los cambios de precio, el origen de los productos y las existencias, editamos aquí directamente las etiquetas utilizando un código PLU. Gracias a él no tenemos que volver a escribir el nombre y la designación del producto y podemos escribir solo los cambios, que son el precio o la zona de pesca. Además, la sección tiene un aspecto más tradicional, en armonía con las demás secciones. Así que estamos muy satisfechos con la solución. Usted también puede hacer que su vida sea más fácil, ahorrar y aumentar el atractivo de su punto de venta gracias a las soluciones de impresión de etiquetas de precio en las tarjetas de plástico de Evolis.